A continuación les presentaremos el proyecto Punahut Punnú Colombia en Cannabis. Es un proyecto de infraestructura mixta entre invernadero y containers. En la parte frontal del proyecto podemos apreciar dos accesos. Del lado derecho está el acceso del personal de servicio y del lado izquierdo la parte administrativa. Punahut Punnú significa siembra medicinal en la etnia huayú. Al acceder al primer módulo podemos encontrar a mano izquierda la recepción. A mano derecha está ubicada la sala de espera. Al fondo podemos apreciar un baño auxiliar. Este módulo está distribuido para poder ofrecer una estancia cómoda con una vista interna a un patio dándole buena iluminación. En el siguiente módulo podemos encontrar la parte comercial y contable dotada de computadores, archivos. Como se pueden dar cuenta, todas nuestras oficinas están bien iluminadas. En el siguiente módulo podemos encontrar una sala de juntas con sus respectivos computadores y una mesa de reunión con capacidad para ocho personas. Una vista a un patio interno. Esta sala cuenta con un baño auxiliar. Aquí al fondo encontramos una pequeña sala de gerencia que hace parte de la sala de juntas. El siguiente módulo es del ingenieros. En esta área bien amoblada e iluminada y con una buena vista están los ingenieros agrónomos en su zona de trabajo. Por esta puerta accedemos al corredor de trabajo. A mano derecha accedemos y podemos apreciar el acceso principal del área de trabajo. Aquí a mano derecha están los lockers y baterías sanitarias. Aquí al fondo encontramos la garita de vigilancia. A la derecha el área de curado. A continuación el área de secado. Con sus racks las plantas cuelgan boca abajo. Y en este módulo encontramos el área de manicure. Contamos con una mesa con un área de trabajo de ocho personas. Con sus implementos de trabajo cuenta con una bandeja y un multiuso de almacenamiento. Vista del corredor. Por este acceso podemos encontrar el área de bombeo y cuarto eléctrico. El contenedor que tenemos a la derecha es el contenedor bodega. La ventaja que cuenta es que como es un contenedor está listo para ser transportado al puerto. A continuación haremos un sobrevuelo por el proyecto encontrándonos con los corredores. En esta parte de los corredores está el área de genética. Al exceder este primer grupo podemos encontrar 11 contenedores en la etapa vegetativa primaria. Como podemos apreciar están sobre una estatería. Optimizando el espacio con sus contenedores hidropónicos. Y su luz correspondiente. Podemos apreciar el área de trabajo del ingeniero a cargo, un tablero de notas y zona de lavado. Estos 11 contenedores son efectivos para una hectárea. El cannabis es condiciones óptimas. Puede tener tres cosechas. Cada cuatro meses de manera escalonada podemos minimizar imprevistos en la producción. A continuación nos dirigimos al siguiente contenedor donde se encuentran los esquejes. En esta etapa de la producción podemos utilizar al máximo espacio de la estantería. Utilizando tres pisos de estantería con sus cubículos hidropónicos y su luz correspondiente para esquejes. En esta área compartimos espacio con la zona de propagación de semillas. Dotada con su área de bodegaje y su área de lavado y escritorio de trabajo y tablero de notas. El siguiente contenedor es donde se encuentran las plantas madres, donde encontramos 30 matas madres, con su malla tipo scrub o malla verde y sus luces correspondientes. A continuación nos dirigimos al invernadero. Este invernadero cuenta con 2.300 metros cuadrados y 3.000 plantas en etapa de afloración. Cuatro plantas por metro cuadrado con el método scrub con malla. El invernadero cuenta con unas manivelas para modificar la ventilación superior. Gracias a nuestra posición geográfica, estas manivelas podrían estar abiertas las 24 horas del día. También contamos con una segunda manivela para manipular la ventilación lateral. Las dos ventilas cuentan con malla tipo anjeo para minimizar visitantes no deseados. Contamos con un telar rectátil, en este caso son negras, pero dada la ventaja de horas de nuestra latitud, se podrían utilizar blancas. Ya que no contamos con periodos tan marcados de luz como estas latitudes, el color blanco es para manejar el estrés de la transición de la luz artificial a la luz natural de su etapa pre-afloración. En la parte posterior del invernadero podemos apreciar un espacio despejado. Ese lugar está destinado para las plantas en etapa vegetativa. Segundarias son plantas con una altura más responsables, donde ya no pueden ser almacenadas en estantería. Hacemos un sobrevuelo por las materas. Podemos apreciar el sistema de riego por goteo. De igual manera se necesitan nebulizadores para controlar el ambiente interno. Y ventiladores para disipar y distribuir la ventilación. Acá podemos ver las plantas en la etapa de admiración y sus flores como buscan la luz y atraviesan la malla. Demos un recorrido por el invernadero. Para poder tener una hectárea productiva necesitaremos 5 invernaderos de 3.000 plantas efectivas. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos momentos estamos de regreso a las instalaciones de trabajo operativa, donde apreciamos ese patio interno como un pequeño oasis de paz y conexión con la naturaleza. Dándole fin al recorrido y sean todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!